Existen historias alrededor del mundo que conmueven, perturban y estremecen. ¿Dónde estás, Karim? ¿Dónde? ¡Arrogante! Hermano, comprometamos la... con mi hijo menor. Si algo me pasara, te volverías a casar. Te voy a graduar como diseñadora de modas este año. Nuestras historias unen el romance, la traición y la venganza. ¡Useiko! ¡Me están haciendo responsable por tus tonterías! No sea grande, me casaré con un hombre muy rico. Porque en un abrir y cerrar de ojos, la vida toma una dirección distinta. Nuestras historias conspiran, enamoran e ilusionan. ¡Me voy a casar con él! Porque son historias que conectan con lo más profundo de nuestro ser. Haz las tuyas. Vive el drama. Solo por Canal de Drama.